Triunfo argentino, costoso triunfo argentino frente a Chile por la segunda fecha del Grupo A de esta Copa América. El equipo Estalón y con un gol sobre el final del partido de Lautaro Martínez, que volvió a ingresar en el segundo tiempo y volvió a convertir, le ganó 1 a 0 al equipo de Ricardo Gareca, aseguró su clasificación a los cuartos de final y será primero en esta zona. Un partido que Argentina dominó desde el juego, pero que no tuvo demasiadas situaciones de gol. Otra vez pecó de la falta de eficacia en las oportunidades que tuvo y otra vez tuvo a Diego Martínez resolviendo con maestría algunas jugadas muy claras que tuvo Chile en el segundo tiempo, que terminaron siendo claves para que Argentina ganara este partido. El cierre de este Grupo A será el próximo sábado en Miami frente a Perú. A Argentina con un punto le va a alcanzar para ser el primero en este grupo y para avanzar a la siguiente instancia donde veremos cuál será su rival que vendrá del Grupo B.